Bueno, lo que debemos hacer entonces es algo muy sencillo. En primer lugar, conocer nuestra factura. Esta es la factura de energía, en este caso es para el departamento de Boyacá. Esta es la empresa de energía de Boyacá. Entonces nos vamos a fijar acá en este campo que dice número de cuenta. Acá en sus recibos aparece este número. Este es el número que vamos a necesitar nosotros para poder hacer el pago por internet, por PSE. Aparece también aquí en la parte de abajo, número de cuenta. No confundirlo con documento equivalente número o a veces cuando hay números de factura, sino que es específicamente este número de cuenta. Entonces vamos a ir a Google o al navegador de nuestra preferencia y lo podemos buscar de varias formas. Podemos hacerlo factura EPSA PSE o pagar factura EPSA. Ahora, lo importante es ingresar acá a este link porque podemos confundirnos. Por ejemplo, yo estuve navegando por acá, se pierde uno. No, vamos directamente acá. Yo les voy a dejar el link en la descripción. Simplemente en consulte y pague su factura EPSA. Acá vamos a ingresar a consulte y pague su factura. Nos va a pedir acá el número de la cuenta que está consignado en nuestro recibo donde previamente ya les indiqué. Yo voy a ingresar acá el mío para hacer esta demostración. Listo. Una vez que lo hemos digitado, le damos consulta y paga la factura y nos va a mostrar esta información. Entonces aquí simplemente nosotros vamos a darle en PSE y vamos a hacer el pago. Ya pues dependerá del banco de cada quien, donde tenga sus cuentas. Simplemente diligencia aquí todos los campos y le da a pagar. Ya después le solicitará una confirmación por token o algún código de acuerdo con su banco. Listo. Entonces es tan sencillo como eso para hacer el pago de esta factura. Si tienen alguna duda, pues pueden dejarlo en los comentarios. Espero que les haya sido de mucha ayuda. Y bueno, nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!